Listo los play-offs de la Copa Sudamericana, la UE y Cristal ya tienen a sus rivales y no son equipos para nada sencillos A los serveceros les toca jugar con ML de Ecuador y a los cremas con el Corinthians de Brasil Son escenarios muy complicados para los únicos equipos peruanos que quedan con vida en torneos internacionales Así que hoy el tío y el fútbol harán un análisis completo de los dos partidazos Bien, hablaremos primero del partido de Cristal, así que hay que conocer a su rival, el mítico ML de la Liga Ecuatoriana Cuadro que vale los 19.70 millones de euros, superando así a los 15.78 que vale el Cristal En teoría un equipo con mejor plantel y de una liga más competitiva como lo es la Liga Pro No obstante, a nivel de resultados y de juego son los cerveceros quienes tienen mejor presente El conjunto ecuatoriano va en el puesto número 13 de su liga a tan solo dos puntos del último de la tabra Y clasificó a los play-offs sufriendo más de la cuenta Si bien es cierto que Cristal está segundo en la tabra acumulada de la Liga 1 No es el factor más determinante para ver si realmente anda bien En donde sí podríamos ver eso es en su proceso en la Copa Libertadores Quedó tercero, uno de los grupos más bravos de la competición, a tan solo dos puntos de Fluminense y de River Prey De paso dejaron fuera al Strongers, el actual puntero de la Liga Boliviana Equipo al que vencieron tanto ida como vuelta No estaría de más mencionar que los rimenses jugaron la fase previa de la Copa Libertadores para poder llegar a los grupos Y en el proceso dejaron fuera a Huracán de Argentina y a Nacional de Paraguay A este último goleándolo en el Nacional En general ambos equipos muestran un nivel bastante similar Pues el Belet tuvo que superar al mismo Huracán y a Danubio de Uruguay Que siempre supo plantarse frente en el campo A pesar de que su delantera de Belet es jugadores como Bolaños o Angulo El gol estuvo algo bajo para el Bombillo Que solo pudo anotar 7 goles en la fase de grupos de la Sudamericana Además solo metió 18 en el torneo local en 15 fechas disputadas En ambas promedia un rango de un gol o más por partido Números poco alentadores sabiendo que Cristal viene anotando en todos los enfrentamientos que tiene Tanto a nivel local como internacional Y con los descuidos que suele sufrir en defensa el Belet Estos podrían ser beneficiosos para el cuadro rival, es decir para Cristal En líneas generales Belet es un equipo muy rápido y muy físico Y se para con un 4-4-2 que le permite abrir las bandas y dar mayor proyección a sus extremos El problema es que el uso de doble 9 a veces nubre su capacidad goleadora El estilo de juego del Bombillo podríamos decir que es similar al de Ecuador de las primeras fechas en la eliminatoria pasada Un equipo veloz con retrocesos adelantados Solo que a Emelette le cuesta crear más las situaciones claras Eso lo puede aprovechar Cristal que suele salir con el clásico 4-3-3 Que de la mano de Thiago Núñez encontró de a pocos el once inicial Para bajar la intensidad cuando el partido lo merite Para subirla cuando sea necesario Y bueno, vamos a ser bastante francos Emelette hoy no es más que River o Fluminense Y me atrevería a decir que no es más que The Strongers Será raro lo que voy a decir Pero para mí Cristal es ligeramente favorito Su buen momento hace que le dé un 52% de probabilidades de pasar Mientras que Emelette el 48% restante Ahora vamos con el universitario que va a recibir a Corinthians Solo con saber que es un equipo de Brasil que asusta y bastante Si recuerdas que fue campeón de Libertadores y del mundo pues mucho más Además vale cerca de 100 millones de euros Pero si de eso se tratara el fútbol pues mejor que la U no juegue La U debe salir con mucha garra y amor propio para este partido Porque en general esta versión del T-Mau es súper pobre a comparación de otras En Copa Libertadores apenas pudieron sumar 6 puntos, unos 7 de hecho Y quedó fuera de los octavos Al único rival que venció fue a Liverpool de Uruguay Y de ahí sacó un empate de visita con Argentinos Pero lo más triste para los brasileños es que perdieron en el Neo Química Arena Con Argentinos y con Independiente del Valle Ni siquiera pudieron hacer respetar su casa Y de visita en Quito perdieron por goleada ante el IDB En su liga van en el puesto 15 a tan solo un punto del Goyaz Ahora mismo el T-Mau vive de su nombre y ya no pasa un gran momento Pero bueno, vamos a dejar las cosas claras Por más mal que esté el Corinthians, sigue siendo un equipo brasileño Sigue siendo un cuadro de una de las mejores ligas de América y quizás del mundo Además con un plantel bastante amplio Entre sus jugadores más destacados habría que hablar de Yuri Alberto Que llegó cedido del Zenit de Rusia Por supuesto, ¿por qué no? Del heroico Cassio, la muralla en el arco Que ya es prácticamente un ídolo en el club Y por último creo que podríamos hablar de Fagner Lateral por cierto, que ya lleva un tiempo siendo esencial en aquella banda del cuadro paulista Claro está que este club perdió mucho con la salida de Joe Victor y de William a comienzo de la temporada Y también con la lesión de Paulinho Y sí, ese Paulinho el que juega en el Barça Pero bueno, tranquilo sin que se la U porque está lesionado Por el lado de la U hizo un trabajo más que digno en esta sudamericana Es más, diría que el único partido en donde realmente creo que se vio superado Fue en el duelo ante Santa Fe en Bogotá En el que también si lo vemos desde varias paréntesis Estuvo condicionado por algunas situaciones mismas del partido Ante Goyas en Brasil no merecía perderlo Ante Goyas en Lima el empate fue justo Ante Santa Fe en Lima fue una exhibición de la U Y ambos partidos ante gimnasia los ganó bien Quizás hasta mereciendo más Pero ese también es un gran problema de la U No sabe cerrar los partidos ni concretar los goles Además Kispi y Polo son de los pocos que se atreven a pegarle desde fuera A veces Zucker cuando entra pero las termina tirando a la estratosfera Así que digamos que tiene serios problemas de ese lado El reciente problemita que tuvo la U con gimnasia tras Bueno, esa batalla campal que se hizo en el campo Va a traer consecuencias graves Como que no jugará Siucho ni Carvalho por suspensión Y bueno, sinceramente Siucho no afectaría mucho al plantel Pero Carvalho entre lo bueno o malo que se abre de él Es pieza clave del equipo No sé si Romero esté listo por un escenario tan hostil como este Aparte tampoco pues podrá jugar Pérez Guedes por suspensión La acumulación de las amarillas en este caso Se terminaría contando La U también tiene sus puntos fracos En el último partido ante gimnasia se vio que sus laterales Están a un nivel más bajo de lo que se esperaba Y aunque el Timao no muestre su mejor versión Sigue siendo más equipo que Santa Fe, Gimnasia o Goyaz Se le viene un reto difícil a la U Creo que en Brasil la victoria será de los locales Pero en Lima la U podría ganar No obstante, ese primer partido puede poner condiciones La U saldría con muchas bajas Con un Fiores que todavía Esperemos lo pongan por supuesto que sí No sabemos cómo va a terminar funcionando en la U Y con un equipo Que no sabemos cómo llegará para esa instancia Vamos a ver si la falta de creer crema afecta Pero bueno, veo favorito al Timao Le daré un 55% de probabilidades Y a la U el resto No obstante, cualquier cosa puede pasar Y bueno muchachos, para ser muy sincero Me gustaría ver a la Celeste y a la crema adentro En los octavos Pero les ha tocado bailar con equipos muy duros ¿Cómo crees tú que les irás? ¿Y quiénes crees que van a clasificar? Ya sabes que acá el Tío de Food siempre te lee Por favor, deja un like, tu comentario Y suscríbete al canal para más contenido Gracias por ver el video.